El ayer, según lo recuerda la memoria cubana. Durante el siglo XIX, los duelos en Cuba mostraban una ferocidad sin límites. Aquí el sable se afilaba por ambos lados y por la punta, en tanto que los duelistas europeos lo usaban con el filo romo que traían de favor. Además, en cuanto a los enfrentamientos con armas de fuego, la distancia entre los contendientes era menor que en el viejo mundo.